El Patriota Cuenta Todo nos informa, después de la detención del monstruo de Ramo Verde el 18 de febrero de 2014, por conspiración y por ser responsable de 43 muertos y 873 heridos, la esposa salió el 12 de octubre de 25ª vez fuera del país. En estas oportunidades salió a buscar asesoramiento espiritual a solicitud del monstruo de Ramo Verde. Yo no sé por qué vuelven a mencionar Falcón con el Vaticano. El Estado Falcón en el Vaticano, en Italia. Eso no tiene ningún vínculo, pero aquí dicen Estado Falcón. Este cuenta todo, Estado Falcón. Yo voy a averiguar eso bien, por qué mencionan siempre eso. En paralelo con esta visita, ahora desataron un plan internacional para atacar la sentencia judicial contra el monstruo de Ramo Verde, el cual ya inició la ONG Human Rights Watch a través de Thor Harborsen Mendoza, primer hermano del monstruo de Ramo Verde. Hijo de Thor Harborsen, aquel que puso las bombas en el TCJ. Puso unas bombas. Y en el CCT. Quien es el encargado de difundir propagandas críticas contra la sentencia judicial, señalándola de ser parecida a la época de la Inquisición. Hay un cardenal muy amigo del monstruo de Ramo Verde, quien no sabe qué hacer para asesorar al monstruo con los continuos y evidenciados problemas que presenta de abominable posesión, simbiosis maligna y de obsesión maligno, demoníaca, satánica, perro. Porque ustedes saben, esto es nada, porque su esposa solicitó ante la Defensoría que lo evaluaran psicológicamente, porque estaba muy violento. Se han visto casos, se han visto casos. Todo el que come tierra carga su terroncito en el bolsillo, ¿eh? Por si acaso, por si acaso, por si acaso. Gracias.